Cinco horas tarda el viaje para la ciudad de Bucaramanga. Los conductores deben tomar una vía alterna para llegar a la capital del departamento. Pues ahorita en el momento estamos despachando carros, los que vayan para Bucaramanga los despachamos, como hoy vienen de la horada, dando la vuelta por San Alberto. Pero así carro fijo para Bucaramanga no tenemos. Carro que llegue para Bucaramanga se despacha. ¿Qué les han dicho? ¿Qué saben de la vía? ¿Hasta cuándo será habilitado? No nos han dicho nada, todavía no nos han informado. Que sé que no hay paso, pero no nos han informado nada. En ese orden de ideas, si tienen que dar una vuelta, ¿de cuánto tiempo el pasaje podría aumentar? Pues por el momento está cobrando 18 mil lo que vale, pero sí debe incrementarse porque son cinco horas de viaje, dando la vuelta. El gasto de combustible y pago de peaje se incrementa, lo que genera también que los pasajes suban de precio. Bueno, hasta el momento me han dicho que la vía está cerrada, que posiblemente la pueden abrir a partir de mañana, a primera hora. ¿Qué le han dicho los pasajeros? ¿Cuál es la vuelta que ustedes tienen que dar? No, ellos por lo general presentan un trauma porque no están acostumbrados a esa vuelta, se encarece en tiempo y se encarece el pasaje. Entonces, no es que sea muy gustativo para el pasajero, pero por fuerzas mayores toca. ¿Para ustedes también qué significa eso económicamente? ¿Tienen que pagar otros pasajes, más combustible, peajes? Claro, señorita, nos incrementa el combustible, la ruta incrementa en tiempo, el costo en peajes, claro, todo aumenta. ¿Qué les han dicho a ustedes de pronto? ¿Cuándo podría estar habilitada esta vía? Mañana posiblemente, mañana nos han dicho que a primera hora, mañana, pues no es algo seguro, pero que hay esperanzas para mañana. La apertura de esta vía es incierta, algunos incluso especulan que mañana podría haber paso. Las diferentes empresas de transporte de la ciudad están prestando su servicio de manera normal para cubrir la demanda de pasajeros a la capital de Santander.